Gracias amigos de prensa, el motivo de esta conferencia es para dar a conocer que el día de mañana, martes y miércoles, en las instalaciones de la Vida va a haber una vacunación masiva, se tienen 10.000 vacunas, únicamente los que ya fueron vacunados por la marca Acenex o por primera vez se van a vacunar. Aquí el doctor Sainz nos va a hacer un comentario respecto de lo que es la vacunación, nosotros vamos a casi par con la noticia en cuanto a viabilidad, seguridad del interior del recinto, aquí en la rica, y el doctor Sainz, ¿qué vamos a hacer el día? Gracias Presidente, bueno, buenos días a todos. Efectivamente estamos el día de hoy en un día previo al inicio de la jornada de vacunación, que será el día de mañana, martes y miércoles. Esta jornada de vacunación va dirigida a las personas desagradas que por algún motivo no pudieron aplicarse alguna vacuna aquí en Puerto Vallarta y que tienen esta oportunidad, esta única oportunidad para ser vacunados. Recordemos que la vacuna es muy importante contra el COVID porque nos reduce mucho, significativamente mucho, el riesgo de tener complicaciones graves por la enfermedad, así como también disminuye significativamente el riesgo de muerte. Recordemos que en esta tercera hora, en julio y agosto, el 94% de las personas que tuvieron complicaciones graves o que no fallecieron, no estaban vacunadas, lo cual demuestra recientemente la utilidad de la vacuna. Muy importante que vengan a vacunarse, es la vacuna AstraZeneca únicamente. Queremos aclarar que no va a haber ningún otro tipo de marcas de vacunas, solamente la vacuna AstraZeneca. A las personas de 18 años en adelante, o sea, todos los grupos de edad a partir de los 18 años, que no se hayan aplicado a la vacuna. Y también los que ya se aplicaron al menos una dosis de la vacuna AstraZeneca, únicamente estos dos grupos de personas. Los que no se han aplicado ninguna vacuna, y que va a ser su primera dosis de cualquier vacuna, a partir de los 18 años en adelante. Y los de la segunda dosis de AstraZeneca, porque recordemos que únicamente va a haber AstraZeneca. Entonces, si una persona, por alguna razón, no pudo ser vacunada, es su oportunidad para aplicar su primera dosis. Y los que ya se aplicaron AstraZeneca una dosis, traigan sobrevisto de su aplicación previa y serán vacunados. Obviamente, los que sean vacunados en esta ocasión de primera dosis, tendremos también la jornada de su segunda dosis garantizada. Entonces, vamos a completar los esquemas de las personas aquí en Puerto Vallarta, que nosotros, en cambio de mencionar, ya hicimos jornadas para el total de la población a partir de los 18 años. Es decir, se dio oportunidad de vacunarse a todas las personas a partir de los 18 años. Hicimos los últimos, con AstraZeneca, precisamente para 18 a 29 y de 30 a 39. Entonces, ya nosotros abarcamos todos los grupos de edad a partir de los 18 años. Ya estuvimos aquí coordinándolos con el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, nuestro presidente, el profesor Luis Michel, y con todos sus directores, y también con Ernesto Sánchez, de la Secretaría de Bienestar y nuestra comunidad regional. Y ya estuvimos haciendo aquí los últimos detalles. Tuvimos una reunión previa en Camilo, precisamente, de trabajo, donde estuvimos dando a conocer, primero, con la fecha de vacunaciones, que iba a esta jornada de vacunación, y también las necesidades, tanto de personal como de insumos, para poder realizar con éxito esta jornada. Hemos hecho bastantes jornadas, y esto también debe ser una jornada bien ordenada, bien organizada para que sea exitosa, y que las personas que acudan aquí a la liga, el día de mañana y viviéndoles, pues tengan un buen servicio y que se atrige su vacuna, tal cual se ha ido haciendo en las últimas jornadas. Es muy importante la participación de todos, de todas las direcciones del Ayuntamiento, por supuesto, de nuestra regidora, el Presidente de la Comisión de Salud, la Mesa Candelaria, y todos, junto con la Secretaría de Bienestar, y el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, con el Presidente Luis Michel. Todos organizados de manera correcta. Vamos a tener que hacer, cada quien, su parte. La realidad debe realizar, obviamente, el flujo vehicular, la circulación de personas y vehículos. Seguridad Pública garantiza, precisamente, que no haya ningún incidente o accidente alrededor del fio de la liga, o dentro de la liga. Limita el Desarrollo Social, el DIF, servicios médicos principales, todos servicios públicos también, todos debemos estar bien coordinados para que sea exitosa esta jornada. Entonces, resumiendo otra vez, hasta Seneca, primera dosis a que no se haya aplicado ninguna vacuna, y segunda vacuna, segunda dosis de hasta Seneca, a las personas que ya se hayan aplicado, a la primera dosis de hasta Seneca. Exclusivamente, esos dos grupos de vacuna. 18 en adelante, primera dosis de vacuna, y segunda dosis de hasta Seneca, a quien ya está rico, para que quede bastante claro. y en su... 9 de la mañana a 5 de la tarde. Yo creo que mencionas eso, porque son 10 mil dosis. ¿Sí? Entonces, es muy factible que, si hay una gran presa de personas, se llegan a terminar las dosis. Entonces, vamos a seguir vacunando, hasta aplicar la última, las 10 mil dosis, y eso ahora no se tendrá. Si es que hay una gran presa de personas. Se garantiza la aplicación de estas 10 mil dosis entre martes y miércoles, eso es evidente. Con esto, ¿qué porcentaje de la población en Puerto Vallarta, siendo la última jornada, estará debidamente cubierto, quedando seguramente un porcentaje mínimo de quienes nunca se vacunaron? Sí, hay un porcentaje mínimo. Nosotros hemos aplicado aquí en Puerto Vallarta un total de 246 mil treinta y nueve dosis. Y para el total de la población de los 18 años, al menos una dosis más de 100% por la gente. Eso quiere decir que vinieron personas de otros municipios, o que falta la segunda dosis de otras personas. Y si mañana en el esquema completo tenemos alrededor de 64%, entonces, con esto, quizás lleguemos a los 775, que es lo único que pide la OMS para tener bien protegido. Y si mañana y el miércoles acuden ciudadanos de otros municipios, han estado preguntando mucho de Valle de Banderas, ¿se les va a negar o se les pediría que no acudieran a esta jornada? Eso podría constarles. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, veo muchos de las jornadas de la OMS. Si te puede hablar un poquito más alto. Bueno, ese tema siempre ha sido una situación un poco complicada para nosotros. Recordemos que las vacunas siempre están destinadas de acuerdo a la actividad municipal y el número de habitantes que hacen vacunar en ese sentido. Recordemos que somos vecinos de Valle de Banderas y que hubo procesos de vacunación en los cuales iniciamos de manera simultánea, precisamente para evitar que gente de Valle de Banderas viniera a vacunarse. si bien vamos un problema que hemos evitado hasta la fecha, nosotros estamos en la mejor disposición de completar esquemas. Entonces, no creo que tengamos ninguna dificultad en vacunar a gente que venga de Valle de Banderas e incluso hago también énfasis, personas que hayan sido vacunadas en otros estados, recordemos que Vallarta es una población en ocasiones notante, tenemos gente que trabaja en el sector turístico que se vacunó por ejemplo en los canos o en Cancún y que por cuestiones de trabajo ahora está aquí en Vallarta va a ser que también se le va a vacunar, es decir, estamos con el propósito de completar todos los esquemas hasta la fecha siempre y cuando haya gestión vacunada con el señor. Entonces, sí se le va a vacunar. ¿Y para extranjeros también? Para extranjeros tenemos un caso particular, desde que iniciamos la vacuna lo que queríamos evitar era el turismo de vacuna, es decir, gente que llegaba que se vacunara y que se pueda. Lo vivimos en la primera etapa de adultos más, de 60 y más y lo que se implementó es hacerles un formato específico para extranjeros. En este formato nosotros lo que les pedimos es un comprobante de domicilio porque muchos su residuo está en su residencia está en trámite pero ya es que hay gente que vive aquí. Entonces, ahí ya nada les pedimos un comprobante de domicilio, se les generó un punto adicional en lo que hacen su trámite para ya tener su residencia y sí se les vacunó. sus dos dos está garantizada. Nada más tenemos una situación particular por ellos al momento de vivir su certificado. Nosotros les podemos poner un sello de que ya fueron vacunados porque el certificado no lo van a tener tal cual porque ellos no tienen ningún punto todavía. Ese es el tema para los extranjeros. Y para la gente que ya se vacunó ¿cuánto tiempo se tiene que pasar para tener su certificado? Que lo puedan bajar en un plazo? Ajá. Sí, ya lo hemos logrado pero tuvieron que pasar tres o cuatro semanas. Yo creo que me lo preguntas es un tema importante y quiero hacer un llamado a todos aquellos que se vacunaron y que por algunas circunstancias se llevaron su expediente es importante que nos busquen a nosotros como Secretaría de Bienestar porque nosotros tenemos que capturar en una plataforma todos esos expedientes para que usted pueda recibir su certificado. Estamos de trabajo un poco complicado pero la idea es que lo que es lo más rápido posible. Nosotros estamos en este proceso de captura de todos los expedientes. Es decir, toda la gente que se ha vacunado en Vallarta toda la gente que nosotros la tenemos que registrar en una plataforma. Entonces estamos hablando que es una cantidad considerable y en ese sentido quiero darle las gracias a las instituciones que nos han apoyado en la captura de estos expedientes como han sido los EVETIS como es el centro universitario de La Cosa que actualmente nos está ayudando en ese proceso como es el EVETIS que aquí el profesor Michel también hizo contacto con la directora para que nos apoyaran en la factura. Tratamos de hacerlo lo más rápido. Nosotros estimamos que a finales de este mes ya estén todos todos los expedientes capturados de si la gente puede obtener su certificado. Si alguien por alguna cuestión tiene problemas también al momento de tener su certificado pueden unir con nosotros tenemos dos centros de atención aquí en Vallarta uno es en la Audora en Casa de Mía y en el ejido de las juntas ahí los compañeros los pueden orientar para saber qué hacer en caso de que no puedan obtener su certificado porque también hay situaciones particulares que a veces nos impiden obtenerlo por ejemplo que el curso no esté certificado o que sea en algún problema ese es un detalle o que nosotros incluso hayamos cometido el error de que al momento de empezar las fechas de captura no sean las correctas o las mismas que vienen del expediente y ahí la dificultad también que ha presentado a todos los ciudadanos y que nos ha hecho manifiesto de eso y nosotros la abordamos entonces para eso estamos la evidencia final es que ya tenemos prácticamente todos los expedientes capturados de antiguo allá que no van a tener sus certificados muchos ya lo pueden obtener ya la gran mayoría ya lo pueden obtener mañana y el miércoles se van a vacunar rezagados quienes nunca lo han hecho con AstraZeneca y la AstraZeneca requiere una segunda dosis comentaba el doctor en su momento van a ser vacunados pero en su momento que quiere decir que en este mismo año se aplicará una nueva jornada o qué decirles porque van a requerir la segunda dosis ¿no? Sí, hay mínimo un periodo de por favor mínimo un periodo de 30 días hasta 80 días 84 días o sea tenemos un amplio tiempo para poder aplicar la segunda dosis eso también hay algunas opciones en alguna parte de la población donde dicen no, es que ya pasaron dos meses y no me han vacunado o sea hay un periodo establecido de cada vacuna en que se aplica la primera dosis y la segunda y el caso de AstraZeneca es a partir de los 30 hasta los 80 y tanto y de uno a tres meses después pero si se va se garantiza la segunda dosis pero si se aplique mañana y pasado la primera doctor ¿qué información tiene sobre la vacunación sobre menores que se debe utilizar en la región usted se van a vacunar a menores que tienen a una enfermedad ¿cuántos son los que se van a vacunar menores en esa circunstancia? ¿y qué información puede dar a los ciudadanos sobre los menores que decimos si nos preguntan mucho a los de 17 para los de 13 años ¿qué información tiene? pero mira hay los los menores de edad sin que estén por alguna enfermedad todavía no se aprueba en la educación lo que estamos hablando ahorita es si menores de edad que tengan alguna enfermedad o que se conoce como comorbilidad que haga que el sistema inmune esté afectado ejemplos un asma grave un cárcel infantil alguna neumopatía a diabetes hipertensión etc enfermedades que hacen el sistema inmune esté por debajo de lo normal y para eso la pedagogía hizo un registro de menores que ahorita lo voy a complementar con el programa de progreso donde se hace un registro para aplicar esas vacunas a ese grupo específico de menores de edad con ese tipo de comunidades que incluso hicieron un registro electrónico y también un sexo entonces si quieres te lo queé un poquito más de texto va a ser aplicado no me adelanto pero va a ser aplicado únicamente en dos hospitales aquí en Puerto Vallecas pero de eso tiene la preocupación muchas gracias en ese sentido a nosotros nos mandaron un concentrado de lo que se va a aplicar y tengo lo que nos pregunta porque esta semana precisamente hay que llamar a los adolescentes que cumplen con ese criterio nosotros tenemos estimados de acuerdo a la información que me enviaron para Puerto Vallarta dos puntos de vacunación que es el sanatorio que es el sanatorio naval el cual están destinadas eh noventa y no perdón Puerto Vallarta son quinientas cuarenta dosis en el ISTE y ciento cincuenta y seis en el sanatorio naval y también llegar para Tomatlan noventa y seis dosis toda esta semana el proceso de registro es igual en el portal de mi vacuna y a los hospitales aquí en el esconde el lugar donde se va a aplicar la vacuna ya que la logística de empresa el tres de noviembre y toda esta semana aplicando aproximadamente el primer día cincuenta y cuatro dosis el segundo día ciento ocho dosis ciento ocho dosis y así sucesivamente es un proceso un poco más controlado de esos menores obviamente que deben estar como sus padres ¿qué documento deben necesitar para dedicar si es una mujer? su registro obviamente de vacuna y un certificado médico ¿de cualquier doctor debe de ser el certificado? normalmente despedimos a su institución pública pero también está bien un certificado médico particular delegado aunque a nivel nacional no se ha aprobado todavía una segunda dosis para la vacuna que se le aplicó a los maestros ¿se tiene información acerca de si habría una segunda dosis para este grupo? bueno ahí el doctor Salles es más la cuestión médica el primero que te podía responder a todos es calcino 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 se aplicó en la mayor parte de la conferencia del magisterio hasta ahorita en México en Procedad ha utilizado la segunda dosis de calcino lo que salió en la red era que la misma manufactura de calcino ellos en sus estudios decían que había un descenso de los anticuerpos pues a ciertos meses después de la aplicación y ellos mismos estaban haciendo una recomendación sin embargo las autoridades reales no han autorizado aplicar una segunda dosis de calcino hasta este momento si me permiten quiero hacer un resumen rápido de las enfermedades de los adolescentes para ser muy específicos deben ser condiciones cardíacas crónicas con enfermedad cardíaca congénita adquirida con datos de insuficiencia cardíaca hipertensión arterial primaria o secundaria de tratamiento enfermedad pulmonar crónica como aspa grave mal controlada uso de esteroles enalados a las voces altas junto con un segundo medicamento controlador además de por lo menos uno de los siguientes uso de tres o más sitios de esteroles sistémicos en el año anterior con presentar preservaciones de asma una o más hospitalizaciones por asma del año anterior y insinencias ciliales también hay infecciones crónicas del riñón hígado o sistema digestivo de las pulmonares continuamos en displasia glucopulmonar fibrosis quística pulmonar intersticial malformaciones concretas del sistema respiratorio del riñón hígado o sistema digestivo son malformaciones concretas del riñón hígado o sistema digestivo que condicionan un riesgo para la vida del flujo gastroesopárico severo que puede disponer pacientes con gastroestomía cirrosis hepática a 13 herviria hepatitis crónica insuficiencia renal crónica grado 3 o superior incluyendo pacientes con terapia susceptiva como hemodiálisis o dientes peritonial enfermedades neulógicas crónicas también tenemos enfermedades endógenas como diabetes belitis en cualquiera de sus formas y grado de control síndrome de adison síndrome inoculitario y obesidad grave igual o superior a 3 desmisiones estándar de la espera de la referencia de la ONU en el 1.100 inmunosupresión moderada o grave que tengan tumores malignos sólidos o neoplasias malignas como leucemia o leucemia o meloma receptores de trasplantes de órganos sólidos o de células madre dentro de los años posteriores al trasplante o recibiendo tratamiento inmunosupresor quien esté en lista de espera de un trasplante inmunodeficiencia primaria moderada o severa también enfermedades autoinmunes que pueden requerir tratamientos inmunosupresores de largo plazo como lupus eritematoso sistémico artritis reumatoides entre otros infecciones por VIH SIDA infecciones por tuberculosis esferocitosis hereditaria palacemia mayor enfermedades mitocondriales anormoniales hormosómicas enfermedades misosamales y errores innatos del menta o linfoma esos son específicamente los padecimientos con los cuales obviamente hay una afectación del sistema inmune y donde es el grupo de pacientes que deben obviamente todos los pacientes que tienen que tener un expediente médico muy claro para demostrar este tipo de enfermedades y poder acceder a su orden doctor en esta semana hubo una manifestación de los grupos antivirus que han hablado que definía ellos sobre todo tomando en cuenta hoy veía datos de la Secretaría de Salud en donde hasta este momento solamente en octubre se presentó con el reino muerto por coronavirus o hace un año solamente en octubre fueron 368 son tres años más el mes pasado para en septiembre el 4196 en agosto fue el 1.505 el año pasado estábamos sobre los 800 700 no la vacuna entonces de eso estamos en una de esos grupos para que se vea la gente que no se vacuna ¿qué les recomienda usted en este caso? bueno no pero sin embargo la ciencia está muy clara en la cantidad de las vacunas tenemos tenemos en el 94% fallecimientos de personas que no se han imaginado ahí nos podrían decir es que ni así ya no que se va vacunado se murió sí pero a lo mejor tenía 80 y tantos años traía una diabetes de 30 años de evolución traía un daño renal severo pero muchas complicaciones obviamente aunque te vacunes obviamente sí te protege cierta parte pero no completamente pero es muy claro la efectividad de la vacuna está aprobada a nivel mundial ya hay cientos de estudios científicos que así lo demuestran y aquí en lo local lo vemos que la mayoría de las personas en este junio de agosto las personas que necesitaron de empezar a un hospital intubarse que llegan a fallecer no estaban vacunados así de sencillo entonces es muy importante respetar los opiniones sin embargo lo científico es contundente la vacuna por supuesto que sí sirve para evitar complicaciones graves y o disminuir el riesgo de morir por COVID ¿cuántas personas se encuentran actualmente activos en Puerto Vallarta y hospitalizados? en el caso en el que regional no tenemos alrededor de 6 personas nada más ha disminuido mucho después de esta hora y también tienen que haber vacunas por supuesto porque menos personas tienen que ser hospitalizadas porque ya no te complicas gravemente de tus pulmones o de otros órganos no te tienen que intubar y menos enraicimiento entonces la actividad precisamente tanto de las medidas como de los cobrebocas la distancia y lavar las manos pero también tiene que ver la riqueza de la vacuna porque la vacuna recordemos sirve para evitar complicaciones graves o muertes no es como decir me voy a vacunar y no me voy a infectar el coronavirus eso es erróneo si estás vacunado posiblemente te puedas infectar si no utilizas las medidas que ya conocemos pero aunque te infectes y no tienes síntomas graves o grado pero es muy poco probable que vayas a tener que hospitalizarte que te vayas a tener que intubar o que vayas a tener un control de estos 6 cuantos intubados se fueron son 6 la mayoría de las personas se trata de la manera que se toque la ocupación de hospitalaria ahorita hay un poco de adorno más o menos por bueno ahí en el hospital de grado tenemos el gasto que se trata de 20 o 100 del área de unir camas ¿cuántas tienen? tenemos 33 camas y en ese sentido alcalde preguntarle si bien los ciudadanos estamos la mayoría cumpliendo con estas medidas protocolos vacunación etcétera ¿cómo están los comercios? también se están haciendo vigilantes por parte del área del reglamento ¿cómo se están haciendo? y también el mensaje para los empresarios ustedes saben que los que interesan siempre nos han dicho que no que debemos de ser sanitaria que revocan o darse las manos creo que eso es algo de las dos partes no solamente la autoridad sino que deben de ser tanto el niño incluso porque en el pasado me di cuenta que en la escuela primaria un niño tenía COVID ahí estaban y ahí estaban yendo y nietos y finalmente se se vuelve a hacer hoy pues quiere decir que también a los niños a pegar y después de pegar entonces invitarlos nuevamente a que sigan los protocolos de salud y de esa manera pues el coronavirus le podemos decir a Dios pero la vacunación pues el doctor es importante para que se nos vuelva a pegar llegamos a ser de menor escala y evitamos imposible fallecimiento entonces seguimos indicados pero si se están haciendo las vigilancias correspondientes y malmodura también aquellos que no estén bueno en el momento se ha estado haciendo su parte invitando que de nuevo siga el protocolo y de esa manera precisamente Vallarta ya tiene menos este infectados y de esa manera el turismo sigue llegando y está pensando que en Vallarta pronto vamos a recuperar al 100% la vacunación para que me quede claro con el tema de los menores de edad es en esa semana del 3 al 7 de noviembre la aplicación si mira te doy el dato exacto son 540 dosis para liste 156 156 dosis y Tomatlan 96 y el hospital comunitario de Tomatlan 96 dosis que son las regiones que continúan el hospital comunitario de mascota con 96 dosis y el registro las fechas exactas del internet esta semana empieza el registro de plataforma tenemos prácticamente toda la semana para hacerlo 7 días del 25 al 31 de octubre y la aplicación es 3 4 5 de noviembre 6 días de aplicación 10 11 y 12 que tiene en la segunda etapa y también para resaltar 3 4 y 5 primera 3 4 y 5 de noviembre y la segunda dosis y la segunda etapa es 10 11 y 12 de noviembre son los días que se va a la son nada más para aclarar que ese es el biológico FASER hay que recordarlo para responder a esa población ese es el biológico FASER y con nada más para comentarle también la convocatoria algo que es un tema importante de que la gente va a llegar con su registro previo para que para que eso sea más ágil eso sí le espero por favor que la gente que llegue y atraiga su conformante impreso porque también a nosotros nos ayuda a analizar todo el proceso pero también la seguridad de FASER de FASER y si no va que en este funcionamiento de la primera habrá una segunda dosis o sea no habrá no porque se debataron toda la totalidad de todas las marcas FASER entonces ya cumplí todas las etapas únicamente se nos aprobó esta marca FASER para los agrados entonces los de Sinovar como los los jóvenes deben de buscar en otro municipio para sí es por el que van a buscar en otro municipio con eso que tuvimos dos oportunidades en el 829 tuvimos inclusivamente una segunda oportunidad para el 829 ya como los agrados y este un porcentaje pequeño pero deben de buscarla en nuestro municipio cercano y en las celebraciones el día de los muertos en la pista de afaro ¿cómo se van a manejar ahí los protocolos de seguridad de salud? ¿cómo lo van a hacer ahí? los protocolos ya están establecidos por la mesa de salud estatal se debe obviamente en el caso de los de los cementerios por ejemplo los deben pasar de una forma más del 70% es decir se pide también a los ciudadanos que obviamente no nos vayan un propio familiar que obviamente es muy importante esta fecha y muy sensible obviamente porque el año pasado no se fue realizada sin embargo recordemos que seguimos en una en un proceso de pandemia y que hay que que todas las medidas de protección establecidas en cuanto ya lo que es esencialmente esencialmente nosotros como secretaria hicimos ya un trabajo previo pero más bien previendo lo que es el ley que necesito hicimos un operativo como cada año especialmente para evitar que la gente tenga agua estancada ahí en los poderos y que nos haga posibles tiraderos de mosquitos y haya de rengue eso ya lo hemos trabajado siempre sin embargo ahora por el tema específicamente del coronavirus ahí si se está pidiendo y la necesidad de su organización que hasta el 70% del apoyo permitido para el cementerio que nada más vaya en un núcleo familiar para las personas posibles que pueda haber y la distancia estará a cabo obviamente de las autoridades de orientamiento que ya tenemos una prevención expresa para eso previamente en antros y bares también como va a ser la capacidad para estos dueños las mismas están establecidas hasta ahorita de las mismas no siguen igual no se han modificado en el sentido del municipio habrá operativo de vigilancia en los ceneferios así es ahí está la tránsito policía bombero confección civil para evitar que se han hecho los poquizamientos y de esa manera se puede evitar un posible desvaneo y en la edad de la repos presidente habrá no sé ciertos grupos de personas para que no se compreguen más de los demás nosotros como ayuntamiento siempre estaremos invitando a evitar precisamente los condicionamientos las instancias que se establecen por su red de salud y esto es una corresponsabilidad no solamente gobierno sino de las personas que ellos deben estar conscientes de que es lo que les puede pasar si ellos no guardan esa distancia si no siguen el protocolo que marca la seguridad de salud en esa medida en que guardemos ese protocolo tú puedes ver los contagios menos muertes entonces yo les seguiré gritando a que debes ser responsable cada uno de nosotros es responsable de ti mismo de tu familia y de esa manera ese contagio lo vamos a evitar ¿pero va a haber un filtro por parte de seguridad ciudadana en el malecón o sea vamos a poner el filtro especialmente para evitar esos confesionamientos de ellos ¿entrar con botellas de vino por favor? ¿cómo puede empezar? bueno siempre podría vamos a tener un operativo para evitar los posibles confesionamientos de personas que no se llaman que no se llaman que hay un camión de dulces y la gente ya sabe que cada 31 no se le va a dar la pena de un año pasado porque es un camión y eso de dulces se junta la gente y la gente no se cuantos que acompañan este año no se se yo creo que vamos a invitar para evitar que el comité o ¿cómo se llama ese camión? Tito Yerena Tito Yerena Tito Yerena gracias